Hola, ¿me escuchan? Hola. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan bien? Sí, perfectamente. A ver, tengo conectado a Hugo, a Giovanni, Carlos, Luis, a ver, Silvia, Oscar, Noria, y Stephanie. Ok, casi vamos a empezar, un minuto más y empezamos. Gracias. Ok, muy bien. Buenas noches a todos y a todas. Buenas noches. Buenas noches. A ver, bueno, darles la bienvenida oficial al curso principiante 1. Mi nombre es Jessica Cerritos y voy a estar con ustedes este momento, ¿ok? ¿Me escuchan bien todos? Bueno, como es costumbre, en la primera clase siempre me gusta hacer o dar pautas de convivencia, ¿verdad? Porque a veces se vuelve difícil dar la clase cuando hay como mucha interferencia. Entonces, vamos a hablar un poquito de eso, vamos a hablar un poquito de cómo se desarrolla el curso, ¿verdad? Las obligaciones que usted tiene, ¿verdad? Y cómo vamos a ir manejando el desarrollo del curso a médica. Entonces, yo sé que tuvieron una reunión iniciativa el viernes, ¿sí? ¿Así fue? Sí. Entonces, obviamente ahí el licenciado Sáenz les habló un poco de cómo es la estructura del curso y de cómo más o menos se trabaja, ¿verdad? Pero igual me gusta volver a repetir alguna información por algunos que hoy entraron tarde o no pudieron entrar el viernes o alguien que sea nuevo definitivamente ahora, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar un poquito de cómo se estructura todo el curso. ¿Todos ustedes ya tienen acceso a la plataforma? Sí. ¿Sí? ¿Se les envió el acceso? ¿Todos la tienen? ¿Sí? Sí. Ah, ok. Bien, bien. ¿Lograron accesar a la plataforma? ¿La lograron ver? Sí. Ok. Muy bien. Bueno, si se dieron cuenta, la estructura del curso es el siguiente. Realmente son cinco secciones o cinco unidades, ¿verdad? Que vamos a desarrollar en cuatro semanas. Quiere decir que vamos a ver un poquito, un poquito más de una unidad a la semana. Pero no se preocupe porque salimos a tiempo sin ninguna dificultad y sin ningún problema. Ahora, ¿qué necesito yo que usted haga? Es que desarrolle las unidades, todas, en su totalidad, valga la redundancia, que realice los ejercicios que se encuentran en cada sección. ¿Verdad? Si ustedes ya la vieron y así como curiosearon, puede ver que en cada sección hay lo que llamamos knowledge checks, que son como los ejercicios o las actividades que usted tiene que hacer. Todas esas las tiene que completar y aparte también el examen de medio curso y el examen final. Esos son obligatorios, al igual que toda la realización, todo el realizador de la presentación es obligatoria. Nosotros nos vemos una hora diaria a jueves de 9 a 10, ese es nuestro horario, ¿verdad? Las clases todas se realizan, de hecho ya está siendo grabada, porque la subimos al canal de YouTube de la academia. ¿Y por qué hacemos eso? Es para facilitarle a usted, digamos que usted no pudo entrar a la clase, ¿verdad? O sea, usted en la siguiente mañana, por lo general yo antes de las 8 de la mañana o 9 de la mañana del siguiente día, yo ya he subido a la clase, si usted no pudo estar con nosotros en la noche, usted puede buscarnos y localizar nuestra playlist, ¿verdad? Y volver a ver, o ver el video, ver la clase que fue grabada, para que usted sepa más o menos de qué se trató el tema. O también puede volver a verla, si en caso sí estuvo en clase, pero algo no le quedó claro o algo se le olvidó o quisiera volver a ver algo, ¿verdad? De la explicación que se da, usted la puede perfectamente ver el siguiente día, cuantas veces usted quiera, ¿verdad? La dinámica con la que yo trabajo es la siguiente. Y espero yo que ustedes en la plataforma puedan hacer el ejercicio o ver el tema antes de entrar a la clase conmigo, para que usted sepa de qué voy a hablar yo, ¿verdad? De qué vamos a hablar, pues sí. Por ejemplo, ahora nos toca greetings and introductions. Entonces usted tiene que haberlo visto más o menos antes para tener una idea de lo que voy a hablar. Entonces yo lo que hago es reforzar el tema y ahondar en el tema, porque la explicación en los videos obviamente es corta, ¿verdad? Pero sí, mi trabajo es explicarle un poquito más, darle más ejemplos, darle más ejercicios y que usted practique, ¿verdad? Porque así tiene la posibilidad de estar practicando, de hablar en inglés. Ahorita ya está hablando en español, pero yo otro ratito ya no. ¿Verdad? Y usted tampoco, ya no. Bueno, ahorita está solo oyendo. Entonces, esa es más o menos la dinámica, ¿verdad? Usted se puede adelantar en los ejercicios de la plataforma si usted entiende y no tiene un problema, ¿verdad? Pero siempre es bueno que usted vaya haciendo el ejercicio con el tema que vamos estudiando para que usted vaya como a la par, ¿verdad? Y no se le vaya quedando atrasada o atrasado en los temas para que no se le vaya a acumular el trabajo después. Bueno, eso es un poco más o menos de la plataforma y cómo trabajo yo. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud. No, ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Voy a continuar un poco con esto. Una de las reglas de convivencia que sí les pido, y así como con mucho, mucho, mucho énfasis, es que si usted tiene bulla en su entorno, o hay mucho ruido en su entorno, que ponga el micrófono. El micrófono está en la barra de abajo de la pantalla, hay un micrófonito. Y usted, si usted hace esto y lo apaga, usted ya no me escucha a mí. Entonces, si hay mucha bulla en televisión, en que alguien está hablando, o hay niños jugando, o hay niños llorando, para que usted pueda poner en silencio su micrófono para que se facilite, no solo, y que yo pueda explicar un poco, sino que usted escuche mejor, ¿verdad? Porque a veces con tanta interferencia, estamos más pendientes de la novela que está oyendo el compañero o la compañera, o la llamada que le entró, que de lo que estoy diciendo yo. Entonces, sí necesito que todos me pongan su micrófono en silencio, para que podamos facilitar la clase, ¿verdad? Y en el caso, por ejemplo, que tal, o escucho mucha, mucha interferencia, yo los puedo silenciar también. Pero no me gusta mucho hacer eso, porque de repente no sé si me escuchan, o pueden participar o no. Entonces, sí les pido que si usted, uno bien sabe, bien oye la bulla que tenemos alrededor, si es su caso, entonces ponga en silencio un ratito su micrófono, y ya lo voy a hacer yo. ¿Ok? De lo contrario, todo bien, usted, sí me gusta que tengan sus cámaras encendidas, ¿verdad? Para que yo pueda identificarlo, y de repente digo, ah, le veo la cara a Luis, y digo, ah, Luis no me está entendiendo, ¿verdad? Entonces, yo vuelvo a repetir el tema. Pero si de repente no lo veo, no sé, si está ahí, si está dormidito, si está, no sé, si está alguien más por ahí, no sé quién es. Entonces, es como que tener su cámara encendida, y su micrófono activo, para cuando yo le haga preguntas, si usted esté atento o atenta a contestar. ¿Ok? No sé si tienen alguna pregunta. ¿Está ahorita? Sí, dígame. Permítame, ¿a dónde es? Permítame, Ángel. A ver, dígame. ¿Perdón? ¿Cómo arroja el lugar de la plataforma? ¿No le mandaron un acceso a su correo, Ángel? Eh, como no ha tenido mucho tiempo para revisar, al correo electrónico. Al correo Gmail, que le pidieron, a ese correo le tuvo que haber llegado el acceso. Es una invitación donde usted le da a aceptar, para que se pueda meter al curso, ¿verdad? Y ahí pone su correo y su contraseña. Yo le sugiero que no cambie la contraseña, porque, bueno, en mi caso se me olvidan tantas contraseñas. Entonces, una mejor. Entonces, una misma para todos, para quien tiene su correo electrónico, en la que la gente se pueda meter a su plataforma, ¿verdad? O sea, tiene solo el mismo completo. Muy bien, muchas gracias. Me dice, me dice Ángel en su correo. ¿Puedo quedarme? Entonces, si hay que pegar, porque yo tengo una contraseña para todos. Muy bien, ¿algunas otras preguntas? ¿No ponen más? Respecto a las tareas, ¿dónde hay que ponerlas? ¿Está usted en la plataforma? ¿Usted ha logrado revisarlo de esta forma? Sí. Ok, si se fija, a ver, déjeme un segundito, yo le escucho. Solo déjenme accesar a la plataforma y el teléfono para hablar. Ahorita le muestro. A ver, le voy a mostrar ahorita. Les voy a compartir mi pantalla. Eso quiere decir que van a ver lo que yo veo en mi pantalla. A ver, ¿pueden ver esto? ¿Sí? A ver, entonces, nosotros estamos en la sección 1, o unidad 1, ¿verdad? Y dentro de mi sección, a usted le va a aparecer así, ¿verdad? Y le va a desplegar todo lo que está adentro, ¿verdad? Cuando usted llegue, por ejemplo, el 1.4, Luis, dice Knowledge. Ajá. Esos son los ejercicios, son las tareas. Entonces, se le va a dar clic ahí, le va a desplegar otra ventana. Ajá. Ahorita, como que no quiere. Yo ayer estuve intentando ser experto, no se me abría ninguna ventana. Ok. Intente ahora, tal vez ahora sí. Aquí está. ¿Se fija, Luis? Entonces, ahí me da la instrucción. Y aquí es donde yo tengo que contestar el ejercicio. ¿Verdad? Entonces, yo termino de contestar todo mi ejercicio. Al final del mismo, voy a encontrar un botón que dice Submit, que es como enviar, ¿verdad? Cuando ya está todo lleno, se le pone en azul oscuro. Ahí le da enviar y le manda la tarea o el ejercicio y le da un porcentaje, un porcentaje, ¿verdad? Entonces, ahí va. Termina ese y sigue haciendo el otro donde dice Knowledge Check. O si dice Listening Exercise, ahí lo va haciendo y la misma plataforma le va guardando sus ejercicios, su porcentaje. Oye. ¿Sí? Hay un, aquí arriba, hay un botón que dice Progress o Progreso. Usted le pone así y va a ir viendo las barras. A medida que usted vaya avanzando, como obviamente yo no he hecho nada acá ahorita, no tengo nada marcado acá. Eso no. Eso, eso, eso. Eso, eso, eso. Que las barras estuvieran completas con la nota o el porcentaje que yo hago. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Ok. Eh, creo que se escucha bastante, bastante ruido, ¿verdad? Sí, yo sé. Eso es lo que yo iba hace un ratito, ¿verdad? Si hay mucho ruido por su casa, ponga su micrófono en mod para que no nos cueste, no se nos dificulte mucho oír a los compañeros. Una. Hola. 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 Hola, me escucho. Yo me estuve metiendo en la plataforma, pero no se me abría la ventanita que es la que le abrían a usted ahorita, que se nos mostró. ¿Y usted entró ayer? ¿O entró a hoy? Sí. Ayer. ¿No lo ha intentado, Silvia? No, ahora. Buenas noches. A ver, intente ahora y me avisa, ¿sí? Sí. Oscar, dígame. Este, entré a la plataforma y hoy llegué hasta el abecedario. Ok. Muy bien. Al entrar en el link, no sé cómo sería esa actividad. Y grabaríamos el abecedario, el abecedario. Ahí hay una, hay otro link. Permítame, que hay mucho ruido del cual, permítame. ¿Qué pasa? 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 Ahorita los acabo de poner en silencio a todos porque de verdad que hay como mucha interferencia por ahí. No hay problema, pero sí trate de estar como consciente del ruido que está pasando en su casa o a su alrededor para que no sea como mucha interferencia y no siempre tenga que ponerlo en silencio. Si usted necesita opinar o decir algo, puede perfectamente abrir su micrófono otra vez, solo dándole clic a su micrófono y yo con gusto le escucho. A ver, Oscar, con esa actividad, ¿te parece que hay una dirección abajo donde usted tiene que darle clic y grabar, verdad, su, el ABC? Entonces, sigue ahí el link y ahí lo va a llevar a donde tiene que hacerlo. Pero no sé si se podría con el teléfono porque intenté abrir el link, pero decía que no se podía. Sí, fíjese que yo le recomiendo, Oscar, que toda la plataforma la trabaje en una computadora, ya sea una laptop o ya sea una desktop, porque la plataforma es demasiado completa o es pesada. Entonces, en su teléfono a veces lo que va a suceder es que sí logra hacer los ejercicios, pero no le logra guardar todos los puntajes, por ejemplo. O a veces se le queda a medias o no le carga, pero es porque el teléfono no tiene como la suficiente capacidad como una computadora, ¿verdad? Entonces, yo le recomendaría, Oscar, que siempre trate de hacerla desde su computadora. Oye, esta videoconferencia, si no hay problema, en teléfono, dígame. Este, vaya, como usted dice que no hay problema en avanzar en los cursos, ¿verdad? Sí. Se podría avanzar hasta la vez de dar y pasar porque la vez pasada intenté, pero no me quise adelantar por cuestiones así, de que hubiese problema. Eso no hay ningún problema, Alison me está hablando. Sí, correcto. Ajá, no hay ningún problema, Alison. Usted se puede adelantar siempre y cuando usted sienta que ese tema lo maneje, que no le quede ninguna duda al respecto. Usted puede adelantarse sin ningún problema, ¿verdad? Y otra cosa muy importante es, digamos, usted Alison trabajó, por decirle, está la sección 1, pero casi al final, ¿verdad? Y después, y sacó, por decirle, un 7.5 en todo, un 75. Pero después de la clase usted dice, ah, ya entendí ese tema mejor. Entonces, ustedes sin ningún problema pueden volver a accesar al mismo ejercicio y superar la nota, mejorar la nota. Usted puede, ustedes, todos ustedes pueden hacer ejercicio cuantas veces ustedes así lo necesiten o lo quieran hacer. El porqué de todo esto es para ayudarle, ¿verdad? No es, hay gente que puede decir, ah, eso es trampa. No, no es trampa. Aquí lo que se le quiere hacer es ayudarle, ¿verdad? Entonces, usted ya sabe, siente que lo entiende mejor el tema. Correcto. Y puede seguir haciéndolo hasta alcanzar el 100, por decirle algo. La nota mínima para pasar todo el módulo es de 8, ¿verdad? Entonces, usted tiene que irse fijando ahí en su progress cuánto va sacando y cuánto va necesitando para pasar. Porque eso sí, la nota para pasar es 8, ¿ok? Ok, está bien. Igual, nosotros tenemos, me parece, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿verdad? O sea, se tiene que ir agregando, o sea, la gente se agrega al grupo, ¿verdad? Y cualquier consulta, yo estoy a la orden, tanto lo puede hacer en clase o en el WhatsApp, ¿verdad? Para si tiene alguna duda o algún comentario o algo, ¿ok? Las videoconferencias, o sea, estas clases son obligatorias, digamos, porque usted tiene que estar aquí porque le ayuda a su aprendizaje. Ahora, si usted no va a poder estar en clase por algo emergente, por trabajo, por favor hágamelo saber, ¿verdad? Para que no le afecte en su nota global también, ¿ok? La idea es darles a ustedes un plan para poder estar acá conmigo y con sus compañeros y poder practicar lo más posible. ¿Alguna otra pregunta? Tengo otra pregunta. Dígame. Este, al final del curso, ¿no darían un certificado? Sí, al final del curso, usted, cuando termina toda la plataforma, de hecho, desde su computadora dice imprimir diploma, pero ahí usted lo puede imprimir. Ok, gracias. ¿Ok? Eh, este, tengo una pregunta. Dígame. Porque la videoconferencia de la clase va a ser subida en el sitio del curso. Sí, en el YouTube, en la, en, eh, usted puede, en el suscribirse, de hecho, en el corporativo, ajá, ¿verdad? Ah, eh, en, en YouTube va a estar subido, ¿no? Ah, en YouTube. Sí. Entonces, ahí, en, en, en toda la, la información que le mandaron a su correo, ahí va el acceso al playlist. Ya la encontré. Ah, muy bien. Ok, entonces, eh, eh, solo para comentarle, hay otro grupo a esta misma hora, entonces, eh, para que usted se identifique en qué grupo está, ¿verdad? Porque hay otro maestro dando el mismo curso, pero no se preocupa. Entonces, para que usted pueda ver los, los videos que corresponden a nuestro curso. ¿Otra pregunta? Sí. De nosotros, eh, los que tenemos, los que estamos inscritos al curso de nueve a diez. Sí. No podemos, este, ver el, no es la misma clase en la que está de ocho a nueve. Es el mismo contenido, sí, pero es diferente metodología, diferente maestro. Ajá, muchas gracias. Y usted está inscrito en este horario, ¿verdad? Entonces, eh, ajá, entonces creo que de hecho no tiene acceso a meterse a otra, a otra clase. Así no es que hay. Gracias. ¿Verdad? Una pregunta, otra preguntita. Sí, sí, sí. El número, eh, cuál, el número de chat es el, en, donde ya escribí inglés corporativo, ese es el chat. Sí, ese es el, el teléfono de inglés corporativo y luego en el correo informativo le tuvo que haber caído ahora o ayer, o en esos días anteriores. Ahí busque también el número de WhatsApp para que usted se pueda, ah, eh, inscribir, digamos, eh, con su número de teléfono para que ya esté en el grupo de este, de esta hora. ¿Verdad? Ya solo directamente nosotros, ¿verdad? Perfecto. Muchas gracias. Para usted. A ver, ¿alguien más con otra pregunta? Ahorita es hora de preguntas. Sí, una pregunta, una pregunta. O sea que al momento de, de esta, aquí, cuando vemos el videoconferencia, será para reforzar lo que nosotros hemos aprendido durante el día, digamos. Sí, sí, yo revisó, revisó la plataforma. Entonces ahí voy a ver yo, este, digamos, yo voy a, voy a practicar ahí, eh, la, la, la clase y esa es la que usted va a realimentar a través de. Exacto. Ajá. Entonces ahora, por ejemplo, nos toca, lo, lo voy a llevar acá otra vez. Eh, voy a ir acá otra vez, le voy a compartir. A ver, si se fijan, estamos en la sección, ¿pueden ver, verdad? Sí. Sí. Ok, estoy en la sección uno y el tema es, it's nice to meet you, ¿verdad? Y luego mi primer tema es, my name is Jennifer Miller. Eh, acá lo que hacemos es presentarnos, por decir, my name is, what's your name, what is your middle name, ¿verdad? Hay un video, por lo general siempre hay un video, la idea es que usted lo vea, que pueda como ver de qué se trata la clase, para que no llegue, porque yo siempre les pregunto, ajá, ¿cuál es el tema de ahora? Solo para asegurarme si de verdad lo vieron antes, ¿verdad? Ay, yo entiendo que a veces no tienen tiempo para verlo, no se preocupe, entonces lo va a hacer al revés. Eh, usted va a estar en la clase, va a decir, ah, de eso se trata la plataforma, cuando termine la clase con la teacher, voy a ir y lo voy a ver, y va a ver que es el mismo tema, ¿verdad? Lo que pasa es que yo lo que hago es ahondar en el tema, darles un poco más de explicación, y más de práctica, ¿verdad? Porque en la plataforma usted solo ve, oye los videos, hace los ejercicios, pero acá es nada más la forma de interactuar conmigo, perdón, y con sus compañeros, ¿ok? Ok. All right, ¿alguna otra pregunta? Tienen todavía cinco minutos para preguntar en español. Yo tengo una pregunta. Díganme. Sería de lunes a jueves. De lunes a jueves. Viernes, sábado, domingo, ¿o no? No, viernes, sábado, domingo tenemos vacaciones. Ah, ok. Gracias. Una pregunta. Díganme. Con respecto a las tareas, ¿debemos entregarlas así por correo, o cómo sería el formato? Como las tareas solo son dentro de la misma plataforma, o sea, no las tiene que enviar ni nada, sino que... No sé si estuvo cuando les enseñé la plataforma de las tareas. Submit. Donde dice suben. Sí, ajá. Enviar. Ajá. Sí, ahí solo le nace un mit. A ver. Ah, ok. Las tareas o los ejercicios están dentro de la misma plataforma, o sea, no las tiene que mandarme por correo o nada, sino que usted las hace dentro de la plataforma y va contestando los ejercicios. Una vez termina, y hay en todos los espacios. A ver, my. Eso sí, tienen que tener cuidado con mayúsculas y puntos, ¿verdad? Las mayúsculas siempre al empezar una oración, y el punto siempre al finalizar. A ver, ¿qué es esta? Hair. My hair. A ver, mire, si se fijan, cambió mi botoncito, ya se puso más oscuro. ¿Verdad? Si sus botoncitos siguen en azul claro, es porque hay una respuesta que usted no ha escrito. Entonces, revise otra vez. Una vez ya se asegura que su botoncito está en azul oscuro, le da su mix, y ahí mismo le da la nota. ¿Verdad? Entonces, ahí tiene 25 puntos de 25. ¿Verdad? Entonces, pues, si usted quiere estarse seguro que si todo va bien, se va a progress, un progreso, depende si usted lo tiene en español el programa. Entonces, si se fijan, acá ya me salió una barra. Miren. Wow. Entonces, cada vez que yo voy haciendo una tarea de la sección, gráfico por sección. Entonces, como era la primera tarea, digamos, el primer ejercicio, eso quiere decir homework 1, ahí me da el puntaje. El homework 2 lo voy a ir haciendo paulatinamente, y luego me va a ir dando toda mi gráfica. ¿Está? Ah, ok. O sea, que el mismo día que tengamos la clase, usted nos va a decir qué tarea hacer, y solo la... Sí, o usted, o en el caso, sí. O en el caso, claro que sí. O en el caso, usted se puede adelantar. Igual que una compañera que ya dijo que ya se adelantó un poquito, no hay ningún problema. Solo que usted siempre esté en clase por cualquier duda, pero quiera mejorar su nota, y usted dice, ah, yo ya entendí este tema mejor. Entonces, usted puede regresar y volver a hacerlo, no hay ningún problema. Pero las tareas son dentro de la plataforma, usted no tiene que mandar nada a través de otra vía, solo acá, en la plataforma. O sea, que en ese caso que usted dice de que la tarea la puedo hacer antes y después mejorar mi nota dentro de la clase, o sea, que eso solo se valdría el mismo día de la clase. Eso, no, no, de hecho, imagínese que, no. ¿Cuál es su nombre todavía? ¿Josué? ¿Josué? Usted puede regresar a hacerlo cuantas veces quiera. Si usted tiene insomnio de repente, diga, me voy a poner en la plataforma. Aproveche que no se puede dormir y ya lo estudie. ¿Verdad? Excelente, está bien. Muy bien. Ok. ¿Alguna otra pregunta? Otra pregunta. Diga. Este, en este caso, el curso dura cuánto tiempo, o no tiene algún tiempo límite. Eh, dura, dura cuatro semanas. Ah, cuatro semanas. Cuatro semanas, sí. Vamos a estar juntos hasta el 12 o 13 de diciembre. ¿Verdad? Ya casi, casi que comemos el pollito juntos. Ajá. Eh, de lunes a jueves, una hora diaria, ¿verdad? Eh, eh, conmigo. Ahora, ¿cuánto tiempo usted le dedica a la plataforma? Ya es muy personal. Usted dice, bueno, hay gente que le cuesta más que otro, ¿verdad? Entonces, de repente, saliendo, ¿no? Los videos, los videos, los videos, usted los puede ver cuantas veces quiera. Los audios, los puede oír cuantas veces quiera. Eso no tiene ningún límite de nada. Ah, ok. Y si usted dice, ah, yo solo me tarde media hora, pero digamos que Sofía se tardó hora y media, no importa. Ese es el progreso de Sofía. ¿Verdad? Usted está concentrado en lo suyo. Hay unos que nos cuesta más, otros que nos cuesta menos. ¿Verdad? Entonces, como nos estamos también acostumbrando a la plataforma, los ejercicios a veces nos cuesta, que no nos acordamos de poner un punto, una mayúscula. Y usted me dice, teacher, pero es que lo pongo bien. Sí, pero revise mayúsculas y punto. ¿Verdad? El apóstrofe es muy importante. El apóstrofe es el que está en la tecla del signo de interroga. La tilde. Cuando lleva I am. Por ejemplo, or he is, y lo hago contractado y pongo his. La asegúrese que sea el apóstrofe, no la tilde, porque se la va a poner mala. Y usted se va a frustrar y dice, esto no sirve. Claro que sirve. Ok. El problema es que se está poniendo mal, en este caso, el apóstrofe. El apóstrofe. Entonces, hay que tener esos tips en cuenta, ¿verdad? Que muchos de nosotros nunca hemos estudiado en línea. Entonces, de repente, es como, uy, no sé qué es esto. Es un nuevo mundo. Pero no se preocupe, aquí todos aprenden. ¿Verdad? Ok. Muy bien. Gracias. Ya está. ¿Verdad, Raúl, ven a alguien más? ¿No? ¿Estamos bien? A ver, dígame, sí. Rutile. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Soy Rutile Miguel. Cuando entré, ya había pensado parte de la clase. Es un hombre, perdón. Jessica Cerritos. Ok. Muchas gracias. La otra duda. Sí, dígame. En el caso de eso, yo también, este, en una parte no podía poner bien el audio. No escuché bien con respecto a, para registrarse a la página que, en la que se, del formato, donde se envían las tareas y se miran los videos. Hay que, con la misma cuenta de Zoom nos vamos a meter, ¿o cómo es? Le tuvieron que haber mandado, José, a su correo de Gmail toda la información para que usted se agregue y pueda tener acceso a la plataforma y a los ejercicios. Bueno, entonces, revise ahí, ¿verdad? Que ahí le tuvo que, ahí le tiene que aparecer toda la información, tanto de la lista de YouTube, donde van a estar nuestros videos, para que usted pueda ingresar. Le manda una invitación para que usted pueda accesar al curso, ¿verdad? No a la videoconferencia, sino que al curso, a la plataforma en sí. Si usted no lo ha recibido, hágamelo saber, ya sea ahora o mañana, para que le puedan ayudar en la academia. Hoy. Pero esa información tuvo que haberse levantado, que ahora está más tarde. Ok, sigue. Gracias. Eso es donde se activa la, donde se activa la cuenta, ¿verdad? De correo. Sí. Ajá. Porque yo veía que decía, decía Lesson 1, ¿verdad? Ajá. Ajá, y yo ingresé ahí. Ok. Y decía, ahí estaban todas las tareas, ¿verdad? No sé si es esa. Sí, esa. Esa es. Ahí vamos bien. Ajá. Ok. Ok, guys, entonces, let's begin, ¿les parece? Yes. A ver, tenemos 23 compañeros, bueno, 22, y mi persona en línea, tenemos 22, veo a Sofía, Enrique, la compañera que dice iPhone, no sé el nombre. Ajá, sí, sí, sí. Solo que su micrófono está apagado. Enciéndamelo y me comparte su nombre. Sí, 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 sí. Y me comparte su nombre para no decirle. Tengo Manuel, Sofía. Es una cuestión donde dice Yanira, es el mismo. Los dos estamos en el mismo. Ah, vale, está bien. Yanira y José, perfecto. A ver, y el compañerito, compañerita del 1, 2, 3, 4, 5, si no sé el nombre. Ok, guys, so let's begin. We're going to begin the class. Lo voy a volver a poner en silencio porque hay como mucha huella por ahí, como alguien cantando. All right, very good. Ok, so we're going to start the class, ok? So the first topic is introductions, ok? Introductions and greetings. So, cada clase, valga, y comercial, se me había olvidado esto. En mis clases yo siempre tengo una presentación de PowerPoint, donde es la que yo ocupo para poder explicarles un poco mejor el tema que está en la plataforma, ¿verdad? No vamos a ver otro tema diferente. Es lo mismo que está en la plataforma, lo que pasa es que he dicho de otra forma y explicado como más, más a fondo, ¿verdad? Para que usted no se quede con dudas, ok? Entonces siempre tengo una presentación de ejercicios para que usted lo pueda ir haciendo. Ok, so this is what we're going to do today. We're going to talk about this. Introductions es cuando yo le digo hello, my name is, ok? Yo sé que para algunos va a ser bien fácil, para otros no tan fácil, ¿verdad? Pero les pido que estemos aquí todos en la misma sintonía, ok? Hello, my name is, necesito que pongan atención. La pronunciación es muy importante. La primera palabra que siempre aprendemos y a veces decimos mal es my name is. Name, no es ney, my name is Jessica. No, my name is Jessica. Sus labios van a cerrarse. A ver, van a ir encendiendo sus micrófonos uno por uno porque necesito escucharlo. Va a ver Oscar, encienda su micrófono y me dice hello, my name is y me dice su nombre. Hello, my name is. Oscar, right? Yes. A ver, Sofía. Sofía García. Su micrófono ha apagado, enciéndamelo. Yes, me is. Ajá, Sofía. My name is, my name is, my name is, my name is, my name is Sofia, right? Sofía. Excellent, very good. My name is Sofia. Thank you. Yanira? Ajá, Yanira. Su micrófono está apagado. A ver, ajá. My name is Adira. Excellent, Josué, what about you? My name is Josué. Very good, Rosalinda, thank you. Very good, Rosalinda. My name is Rosalinda. Very good, Giovanni. My name is Enrique. Excellent, Betty. A ver, Luis. Letty, letty. Let's go, papá. Let's go, Daniel. Letty, can you hear me? All right, a ver, continuamos. Luis, ¿me escucha? Luis, your microphone is off, Luis. Está apagando su micrófono, Luis. Ah, maldien, libera justo ya. Sí, me puede cambiar mucho. Luis, ¿me escucha? A ver, ajá. Sí, ajá. Mucha voz. What, ajá. What is your name? My name is Luis. Excellent, Silvia. Silvia Miranda. Silvia, ¿me escucha? Hello, my name is Silvia Miranda. My name is Silvia Miranda. Very good. My name is Joe. My name is... All right. Gloria, ¿me escucha? Right. A ver, Gloria, ajá. Can you say my name is? Hello, my name is Gloria Eichauer. All right, very good. Angel, thank you. Ajá, Angel. Hello, my name is Mauricio Sierra. Very good. Hugo, thank you. Hello, my name is Hugo. Very good. Enrique. Hello, my name is Enrique. Very nice. Rutilio. Hello, my name is Rutilio Miguel. Very good. Josué. Tengo otro otro acá. Hello, my name is Josué. Very good. Alice. Hello, my name is Luis. Very nice. All right, Carlos. 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 Carlos, no? Yes, ellos son. Ajá. Carlos. Hello, my name is Carlos. Very good. Allison. Hello, my name is Allison. Very good. My name is Allison, Katia. Allison. Hello, my name is Katia. Very good. William. William. William, uh-huh. Compañero, uno, dos, tres, cuatro, cinco. What is your name? My name is Maria Jurado. What is your name? Maria. Maria. Maria Jurado. All right. Very good. Okay, guys. Very nice. Okay. So here we have, my name is, all right, just watch your pronunciation. My name is, and then your name. In my case, I'm going to say, hi. My name. I am Jessica Cerritos. Or, hi, my name is Jessica Cerritos. Okay? I am. In English, we have, we're going to have, I'm going to picture this right now. It says, my first name is Jessica. My last name is Jessica. My last name is Cerritos. Okay? You can say, first name is Jessica. Second name, or middle name, is Yvette. And my last name is Cerritos Chacon, in this case. All right? Now, I say, my full name is Jessica, Yvette, Cerritos, Chacon. Okay? Allison, what is your middle name? My first name is Allison Romero. Okay. And what is your middle name? I don't know. Allison, what is your middle name? First name, Allison. First name, Allison. Middle name, Yvette. Okay. Laila Romero. Laila Romero. Laila Romero. All right, very good. Okay, thank you. All right. So we have, entendemos lo que es first name? Yes. Yes. All right, very good. Entendemos lo que es, ajá. Primero. Yeah, entendemos lo que es middle name? Yes. Segundo nombre. Segundo nombre, very good. And what about last name? Primero nombre y segundo nombre. Apellido. Apellido, all right. Last name is Apellido. Okay, so we have. Last name. Yeah, that's the last name. Here we have, what is your first name? You should not contestar my first name is. What is your middle name? My middle name is. What is your middle name? My last name is. What is your full name? My full name is. Okay. Okay. That is the last name. No. No sé si tiene un papel y cuadernito, o cuadernito a la mano y la pifera. ¿Tiene? No. Yes. Muy bien. Para mañana, o sea, seguro que yo tenga ahí un cuadernito o donde apuntar o algo. Ahorita lo que vamos a hacer es lo siguiente. No sé si me puede tomar foto a esto que está ahí donde están las preguntas y las respuestas. Voy a hacer un scripting shot porque lo voy a mandar a los grupos. Los grupos es una función de este programa. Cuando yo lo voy a unir en grupo, le va a caer una invitación, acéptela para que usted pueda trabajar en pareja o en grupo con su compañero. ¿Okay? Tómenle foto a eso ahorita, por favor. Tómenle foto a eso ahorita. Asegúrese que le dé aceptada la invitación para que va a trabajar en su grupo. Van a trabajar en pareja con alguien. Y se van a hacer las preguntas. ¿What is your first name? Yo estoy trabajando con Luis. Cuando él le va a decir, ¿What is your first name? Y él me va a contestar. ¿What is your name? Y le va a decir, ¿What your name is? ¿What is your last name? My last name is. ¿Okay? ¿Vamos a hacer? La presentación. Me he visto tu preferencia. ¿Vale? Thank you. A ver, ¿Vale? Ella va a colocar conmigo en pareja. ¿Ah? I he visto tu preferencia. ¿Ah? ¿Vale? 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 Gracias. No, aquí está. Solo que necesito que se vaya a su grupo. Le salió la invitación. Hola, Alexander. Noria, ¿le salió la invitación? Tiene su micrófono apagado, Noria, no la escucho. Noria, me salí de la invitación del grupo pequeño. ¿Volvió a salir? Sí. ¿Cómo puedo volver a entrar? Ahorita le mando otra, oye. Ok. Mire ahora, Noria. A ver, Alexander. ¿Alexander, ¿le salió la invitación? William, ¿le salió la invitación? Hola, Katia. Alexander y Katia están en el mismo grupo. Katia, ¿qué pasó? ¿Se salió? Eh, no. A ver, Alexander, no le escucho. No sé si está teniendo un momento para poderle ayudar mejor. Alexander, su micrófono está apagado. Si lo encendiera y me cuenta qué le pasó. ¿Por qué no se puede unir a su grupo? Noria, ¿no le cayó la invitación, Noria? No, no me cayó y por eso me salí. A ver, no se preocupe. A ver, no voy a volver a moverlo, me oye. Ok. Miremos ahora si le sale la invitación. No, la primera vez me salí así como en la pantalla, unirse a un grupo pequeño. Me di unir y solo salía mi rostro. Entonces me salí, creí que me había equivocado o algo. Ah, no, ahí está bien. Lo que pasa es que a veces los compañeritos se tardan más en llegar. William y Stephanie y Katia, no sé qué pasó. A ver, hagamos una cosa. ¿Cuántos sabemos acá? ¿Katia me escucha? Sí. A ver, Katia, ¿por qué no trabajo con Noria? Trabájeme con Alexander y William, porque no sé por qué ellos no se pueden unir. Yo entré en la sesión, pero no hay nadie más. ¿Y se salió usted? Sí. Ok, la voy a volver a enviar. Lo que pasa es que Alex no sé por qué no se puede meter él. Ok. Permítame, ya voy. A ver, Katia, mire, se le... ¿Usted es el teléfono, Noria? No, estoy en computadora. En computadora. ¿Satia le rebotó? ¿Cómo? No, Katia, que vi que se fue y luego volvió a entrar. Sí, ahorita entré, pero no me dio la entrada. A ver, sí. Como que me salió. Me sacó. A ver, Katia y Noria, trabajen ustedes dos aquí juntas, porque William y Alexander, no sé si están ahí. Si en caso están, igual, pregúntale. ¿La Mauricio First name? ¿La Mauricio Last name? ¿Ok? Voy a ir yo a otro reporte, ¿cómo están? Yo creo que ahí sería, ¿cuál es su nombre completo? Hola. Full name. No, Full name es el apellido. Hola, me estaban, no sé si tenían alguna duda por acá. Sí, muchas dudas. Dígame. La última parte creo que donde dice Full name es el nombre completo. Es el nombre completo, ajá. Ajá, no es el apellido, ¿verdad? No, last name es el apellido. Full name es el apellido. Full name es el apellido, ¿verdad? Sí. Entonces, solo sería de repetir las tres y la última. Y la última, ajá. Ok, ajá, esa era la única que tenía dudita. Ah, ok. Gracias. Gracias. ¿Sigue ahí, Hugo? Sí. ¿Suscilio, Enrique? ¿Finished? Finished. Excelente. All right, Rutilio, what is your first name? My name is Rutilio. Okay, what is your last name, Rutilio? My last name is Miguel. Ah, all right, very good. What is your middle name, Rutilio? My middle name is Francisco. Okay, very good. So, we'll see, and your full name, what's your full name? My full name is Rutilio Francisco Miguel Martinez. Excellent. Excellent, very good. And, Enrique, are you there? Yes. Hi, Enrique. Enrique, what is your first name, Enrique? My first name is Edgardo. Ah, all right. And what is your middle name? My middle name is Enrique. Excellent. And what is your last name, Enrique? My last name is León. Excellent. Very good. Well done. All right. Ténganme paciencia ahorita porque como es primera vez que están, hay unos compañeros que están teniendo problemas para ingresar a los grupos. Ya vamos a regresar al grupo principal, se los denme un ratitito, okay? Vaya, ser bien. Thank you. Hi, Josué. Hi, Betty. Hi. 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 ¿Tenían alguna pregunta? Eh, no entendí bien lo que íbamos a hacer en un grupo que no puso 100 parejas. Okay. Tenían que preguntarse, hacerte cuatro preguntas. What is your first name? What is your middle name? What is your last name? And what is your full name? Ah, okay, okay. Gracias. ¿Los lograron copiar, Josué y Betty? Yo le tomé un screenshot aquí y lo tengo guardada en el teléfono. Ah, okay. Okay, very good. ¿Y usted, Betty? Ah, Betty no, ¿tiene problemas con el audio, Betty? No, sí. ¿El sonido? Él también. ¿Cuál es? No. ¿Cuál es todo tu nombre? Betty tiene, ¿puede usar el chat? Sí. Bueno, yo estoy ya lo poniendo. Eso cuando termine la clase, me la voy a poner a usted para que usted le escuche bien. Yo creo que Betty tiene problemas. Sí, creo que sí. Ahora puedo ir aquí. A ver, Betty, ¿puede usar el chat para comunicarse con Josué ahorita? Puede escribirlo. Abajo de su pantalla donde dice chat. A ver, Josué. Mi nombre es Ed. Sí. Solo tengamos el paciente ya de ti. Okay. Yo ya aquí en el chat escribí. Excellent. Very good. Nice. Yes. Gloria. Estamos otra vez en el grupo. No, todavía no. Hi, Silvia. Hi, Ted. Hi. You finished? Hi. You finished everything? Did you finish? Yes. Excellent. All right, let's see. Lisette, what is your last name? My last name is Delgado de Rojas. Excellent. Very good. Silvia, what is your middle name? My middle name is Yamilet. Ah, very nice. And, Silvia, what is your full name? My full name is Silvia Yamilet Miranda Cornejo. Excellent. Very nice. Good job. Very good. Vamos a, hoy sí vamos a regresar al grupo completo, okay? Okay. Good job. Thank you. Good job. Ajá. Y, ojalá que, que, que. Que nos sirva mucho. Que nos sirva mucho, correcto. Correcto. Sí, yo nunca he ido a clase de un libro. Ah, no, está bien, está bien. Pero, pero es bueno, es bueno, es bueno hacerlo. Es bueno hacerlo. Y la, y la señora que estaba, que salió anteriormente es la instructora. Sí, ¿me la Alexander? ¿Soy yo? Ah, mucho gusto. Perdón. No te caes bien, Alexander. Very good. Welcome. So, my name is Jessica, all right? I'm Alexander. Okay. Great. Okay. Obviamente, la clase de ahora es como bien corta, por el hecho que me tomo siempre la primera media hora para dar todas las invitaciones y que se despegue cualquier duda, ¿verdad? De lo que se trata del programa, porque para muchos primera vez no se trata de línea, ¿verdad? Ok. Entonces, usted me puede preguntar, ¿sí se funciona? Sí, funciona siempre y cuando usted tenga, este, esto es de mucha disciplina, ¿verdad? De mucha disciplina y de mucho, mucho querer aprender, ¿verdad? Entonces, aquí estamos nosotros siempre ayudándoles, pero, como les repito, de repente sí, usted quiere que esté como bien constante en su clase conmigo y haciendo tu trabajo en la plataforma, ¿verdad? Para que se vaya avanzando poco a poco. Ok, veamos. Antes de retirarnos ahora, solo vamos a hacer esto último, para que ya les quede para mañana. Hoy estuvimos nada más con cuatro preguntas. What is your first name? What is your middle name? What is your last name? Y la última, what is your full name? For example, in my case, I say my first name is Jessica, my middle name is Yvette, my last name is Territos, and my full name is Jessica, Yvette, Territos, Chapón. Ok, that's my full name, ok? Ok. Ok. So mañana, nomás entremos a clase, le voy a decir, ajá, Ángel, what is your middle name? Y Ángel le voy a decir, my middle name is, le voy a decir, ajá, Katia, what is your last name? Ángel le voy a decir, my last name is Tor. Y así lo voy a seguir, ¿verdad? Ok. Ok. Está bien. Una consulta. Sígame. Cuando decimos, my last name is, esto, mi primer apellido. O es todos los apellidos. Sí, usted puede decir ambos apellidos. Por ejemplo, en mi caso, what is my last name? My last name is Amir Cerritos, Chapón. Pero si solo digo Cerritos, no hay problema. Ahora usted puede decir los dos o no. Ok? Muy bien. Ok. Una pregunta, este, bueno, prácticamente, este, andaba un poquito perdido porque prácticamente no había, pero ahora sí ya lo, pero sí ahorita estoy de aquí ya, porque estábamos hablando, pero sí, este, andaba un poquito ahí, perdidito. Un poquito extraña. Sí, pero ya, ya mañana voy a ponerme al día. Exacto, no, no hay ningún problema. A ver, solo nos vamos a quedar con esto. Y mañana vamos a hacer esto, vamos a aprender a decir, where are you from, es la otra que nos toca, y how old are you. Cuando decimos how old are you, es la edad, ¿verdad? Yo voy a contestar, I am, y como aquí nadie pasa de 15 años, solo vamos a decir I am 15. A mayorcito de 16 nada más, pero hasta ahí vamos a llegar, no me pido. Entonces dice, I am 20, I am 25, I am 40, I am 41, ¿verdad? Entonces, vamos a tratar, es el número, ¿verdad? How old are you? How old are you? Y para despedirnos, nosotros decimos, nice to meet you. O sea, la clase va a estar subida en YouTube, y la va a poder ver. Nice to meet you. Nice to meet you too, ¿verdad? Nice to meet you, nice to meet you too. Nice to meet you, nice to meet you too. Entonces ahora, como fue la primera vez que nos vimos, yo le voy a decir, nice to meet you. Y todos ustedes me van a decir, nice to meet you too. Nice to meet you too. Nice to meet you, nice to meet you too. Entonces, igual les voy a presentar una PowerPoint, que siempre referente a presentarnos y a los saludos, ¿verdad? Hi, good morning, good afternoon, good evening, good night, todo eso vamos a ver mañana, ¿ok? Bueno, si usted quiere ver qué pasó en la primera media hora de clase ahora, que tiene nada más información general, mañana va a estar para las nueve de la mañana, ya estará subido este video para que usted lo haga. Ay, nueve de la mañana va a estar subido el video. ¿Ok? Va a estar subido el video. Va a poder oírlo bien tránsito. ¿Ok? Cuando venga. ¿Ok? Ahora, como ahora, vuelvo y repito, no estudiamos muchos temas, pero si usted quiere curiosear la plataforma, yo le invito a que lo haga para que vaya como poniéndose así como al tanto y en sintonía de cómo es esto, ¿ok? Y si tiene alguna duda, mañana lo vemos, ¿ok? Ok. All right, guys, thank you very much. I will see you tomorrow. Thank you so much. A la misma hora. ¿Verdad? Soy yo. Y hay otra persona que está en el grupo equivocada. Ok. All right, guys, have a good night. Gracias. Bye. 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 Good night. Bye. 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 Bye.